Esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Habla de Eliseo y los sirios. Dice que lo tenían rodeado a Eliseo y a su triado Giesel. Y cuando Giesel ve el ejército numeroso, Giesel se asuta y se conmueve y le dice, ¡Ay, Señor mío! ¡Ay, Señor mío! ¿Qué será de nosotros? Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo le dice a Giesel, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque Eliseo tenía una plena confianza en Dios. Y eso es lo que te va a garantizar tú estar en paz, en medio de una tormenta. Y aprenderá, porque David dijo, algún ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Y hay gente que tiene que levantarse y decir, aunque se levante quien se levante contra mí, mi corazón no temerá, porque yo estoy confiado en el Dios del cielo. Y yo sé en quién he creído. Eliseo sabía en quién estaba puesta a su confianza. Y por eso él le dijo, no temas, porque mayor es que estás conmigo, que los que vienen contra mí. Y hay alguien que tiene que levantarse. ¡Oh, gloria a Dios! Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eliseo le dice a Giesel, no temas. Y esas son las características hoy en día de personas. Personas que solamente están viendo alrededor, está viéndolo de afuera. Está viendo cómo este epidemia está arrasando. Está viendo cómo el coronavirus está arrasando en el mundo entero. Y no están mirando a Dios. Y yo quiero decirte a ti, es tiempo de mirar a Dios, que es gigante. Y hay problemas pequeños. Hay gente que están viendo su problema más grande que Dios. Y por eso es que muchas veces no vemos a Dios hablando, porque vemos nuestro problema, nuestra situación más grande que Dios. Recuerdo una anécdota que usé en uno de mis primeros mensajes, en mi corregación. Usé una anécdota de un niño que le dice a un papá, y le pregunta, ¿cuál es el tamaño de Dios? Y él le dice, y él lo saca afuera y le dice, mira, ¿ves ese avión? Ese Dios. Y dice, papá, ¿de ese tamaño tan pequeño? Pero luego, más adelante, el mismo padre lo lleva a un aeropuerto y ve un avión de cerca. Y cuando él ve ese avión de cerca, el padre le dice, mira, ¿ves ese avión? Ese es el tamaño de Dios. Y él dice, papá, wow, enorme. Increíble, enorme. Y él dice, papá, no entiendo. Cuando estás lejos, ves a Dios muy pequeño y a tu problema gigante. Más cuando estás cerca de Dios, tú ves a Dios gigante. Y si acaso ves tu problema, lo ves como una hormiga. O posiblemente más pequeño que una hormiga. Y hay gente que tienen que ver al Dios de cerca para ver su problema pequeño. Tienes que ver a Dios de cerca. Y volviendo aquí a Eliseo, que no me quiero salir de aquí todavía. Eliseo, luego le ora a Dios y le dice, oh, señor Jehová, te ruego que le abra los ojos de mi criado para que vea. El problema de Giesel era que Giesel no tenía los cielos cerrados. Giesel tenía los cielos abiertos, pero sus ojos estaban cerrados. Cuando los ojos de Giesel fueron abiertos, entonces entendió que el cielo estaba a su favor. Repito. Cuando Giesel se le abrieron los ojos, entendió que los cielos estaban a su favor. Que los cielos estaban a su disposición. Que los cielos estaban prestos para defenderlo. Que los cielos lo estaban guardando. Que los ángeles de Dios estaban alrededor de ellos. Eliseo estaba viendo los ángeles de Dios, más Giesel no lo estaba viendo. Y a Giesel no ve los ángeles y no ve la protección de Dios. Tuvo miedo. Pero Eliseo estaba confiado porque sabía la protección de Dios y vio a los ángeles alrededor de ellos. Y cuando Eliseo ora y se le abre los ojos a Giesel, entonces Giesel entiende que los cielos estaban a su favor. Que los cielos estaban prestos para defenderlo. ¡Aleluya! ¿Saben que hay personas que pueden tener los cielos abiertos? Y no lo saben porque sus ojos están cerrados. Y por eso necesitamos tener los cielos abiertos, pero también nuestros ojos abiertos. Para conocer que tenemos los cielos a nuestro favor. Para conocer el cuidado y la protección de Dios. Para ver los ángeles de Dios que acampan alrededor de nosotros. Para saberlos, para ver los ángeles que acampan alrededor de lo que le temen a Dios. ¡Aleluya! Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay cielos abiertos. La Biblia habla mientras Jesús estaba siendo bautizado. Dice la Biblia que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo de Dios sobre él. Mientras los cielos estaban cerrados, el Espíritu de Dios no descendió sobre Jesús. El Espíritu Santo de Dios desciende sobre Cristo Jesús cuando los cielos se abren. Mientras, por cierto, dice la Biblia que descendió en forma de paloma y permaneció sobre él. Pero mientras él estaba siendo bautizado, y quiero decirle algo. Que por cierto, el Espíritu Santo de Dios no es una paloma. Él descendió como paloma, pero él no es una paloma. El Espíritu Santo de Dios y Señor también. Y algo muy interesante, que cuando Jesús fue bautizado, ahí había muchos judíos. Mucha gente estaba reunido, pero solamente un hombre vio los cielos abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús. Y ese fue Juan. Los otros que estaban ahí no vieron los cielos abiertos. Más Juan vio los cielos abiertos porque sus ojos estaban también abiertos. Los cielos se abrieron ahí, estando Jesús. Los discípulos vieron ángeles. Habían ángeles que descendían sobre Jesús. Pero más, no todos veían los ángeles. Los cielos estaban abiertos para Jesús. Más no todos veían los cielos abiertos, no veían los ángeles. Solamente los que tenían los ojos abiertos. Por eso los cielos pueden estar abiertos a nuestro favor. Pero si nuestros ojos están cegados, no vamos a ver los cielos abiertos. Por eso es que Dios escucha el clamor de lo justo. Sus oídos están prestos para escuchar el clamor de lo justo. Escucha esto. Mientras los cielos estaban cerrados, no descendía el Espíritu Santo. Cuando el profeta Ezequiel está en cautividad, está junto con los cautivos, dice la Biblia que los cielos se abrieron en Ezequiel capítulo 1 y él vio visión de Dios. Mientras los cielos estaban cerrados, Ezequiel no veía visión de Dios. Ni la presencia de Dios descendía. Entonces cuando Ezequiel ve los cielos abiertos y ve visión de Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, la mano de Dios, refiriéndose al Espíritu de Dios, vino sobre él y lo elevó. Cuando los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que anteriormente yo dije que donde esté el Espíritu Santo de Dios, hay cielos abiertos. Gloria a Dios. Ahora un punto muy interesante. Si el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, nosotros también tendremos los cielos abiertos. Porque donde more el Espíritu de Dios, hay cielos abiertos. Donde el Espíritu Santo no está, no hay cielos abiertos. En el Salmo 119, verso 18, dice el salmista, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando nuestros ojos están cerrados, no vemos la maravilla de Dios. Cuando nuestros ojos están cerrados, no vemos la gloria de Jehová. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es tiempo de que nosotros clamemos como el profeta Isaías también. Y dice, oh, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se cubriesen los montes. Es tiempo de que los cielos se abran. Oh, pueblo de Dios, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús. Es tiempo de que los cielos se abran. Cuando los cielos están abiertos, nosotros podemos ver la mano de Dios. Podemos ver las sanidades de Dios. Por eso es que los cielos, cuando los cielos se abren, entonces vemos el brazo de Dios. Vemos la luz. Nuestra mirada es guiada. Nuestros ojos ven la maravilla de Jesús. Cuando los cielos se abren y nuestros ojos están abiertos. Y estas son las dos características de personas. Y concluyo aquí. Hay personas que solamente se enfocan en el coronavirus y se turban. Nota importante. Cuando yo miro noticias del coronavirus, y no es malo estar informado de la situación. No es malo, no estoy en contra de eso. Pero cuando yo me dedico solamente a la información del mundo, cuando mi fe se apaga y mi interior se muere y se secan mis huesos. Mas cuando me deleito en la palabra de Dios, mi fe aumenta y mi fe se aviva y se activa. Y me enseña a conocer que aunque yo no vea a Dios, Él está obrando. Que aunque yo no vea a los ángeles, los ángeles acampan alrededor de mí, si yo le temo a Jehová.